Se trata de una planta procesadora de alimentos, donde la idea es darle valor agregado a todo lo que se produzca acá en la escuela, ¿no? Y no solo darle valor agregado a lo que es la parte huerta, sino que darle valor agregado a todo lo que es educativo. Por ejemplo, ¿qué se puede producir ahí? En realidad lo que nosotros apuntamos es darle valor agregado, como bien te decía, y producir bandejitas o bolsones de verdura para luego comercializar. Contar un poco de la escuela para que la gente de la región la conozca, para saber qué hacen aquí específicamente. Bueno, nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Social, que depende de la señora de Verónica Vivo, y dependemos del municipio también. Y lo que nosotros hacemos acá en este predio es brindarle educación primaria a los chicos, y también diferentes talleres de capacitación, como puede ser huerta, cunicultura, bueno, cerdos, ovejas, y bueno, también hay vacas para en un futuro hacer un pequeño támbito. ¿Han crecido mucho en los últimos años? Sí, sí, la verdad que sí, con el apoyo de todo el municipio, de la Intendencia de Eduardo, la verdad que hemos crecido mucho y nos ha ido muy bien. Los chicos que asisten a la escuela son, generalmente, que tienen problemas de conducta en otras instituciones, ¿no? Exactamente, han quedado fuera del sistema educativo común, y bueno, ellos vienen por problemas que tienen en la casa, o en las instituciones donde ellos asistían, y bueno, acá se les brinda capacitación en los diferentes talleres, y ellos pueden terminar la primaria acá. Y aparte conocen un oficio, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, con esta inauguración de la planta, lo que va a beneficiar es eso, que ellos puedan capacitarse en un oficio y puedan tener mayores expectativas para el futuro, ¿no? Gracias.